Yo nunca he viajado en bus con Alejo a ninguno Y ahora sí, nos vamos a a lolear, como dicen en Medellín Ay, Alejo Ya nos acabamos de aplicar la vacuna y decidimos que nos vamos a escapar hasta como ciudad y hacer unas compritas y nos vamos a ir en bus, a ver cómo nos va, porque la verdad yo nunca he viajado en bus con Alejo a ningún sitio la otra vez sí hicimos, pero entonces eso no cuenta Entonces, vamos a ok ¿Cómo nos va? Alejo ¿Cómo vas? Mira, mamá ¿Te gusta? ¿Sí? A Alejo de verdad le gusta andar más ahí, busque en avión En avión no le gustó casi No, 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 qué risa Bueno, les contamos que ahorita paramos a un sitio que venden fruta, no sé qué que el señor iba a guardar unas cositas que el señor iba a guardar unas cositas Entonces mi abuela dijo que dice Ay, entonces vamos a comenzar a comer bananas y entonces dijo el señor No, si quiere ya les traigo y yo Sí, pero mandarino es mejor y miren nos trajo puras mandarinas miren, miren Ay, no, no, no eso solo pasa aquí en Colombia definitivamente qué risa ¿Te gustó Alejo? Estoy enamorada y conmigo Ya, te da pena y te la vas a comer Ya llegamos y miren a dónde vamos a entrar Vamos a entrar aquí Ay, miren este niño hermoso Vamos, mi amor denme la mano Ay, ya sigamos No, la verdad ya quería darme una vueltica un airecito y vamos ahorita a almorzar y a buscar aquí otra tiendita a comprarle unos zapatos a Alejo y ya Entonces ahorita les sigo mostrando ya nos vamos a salir Es que estábamos como enclaustradas en la casa, la verdad No habíamos salido pero ya nos escapamos, ¿verdad? Y bueno como no teníamos planeado venir hasta acá entonces toca ir a buscar un buzo porque, ajá acá está haciendo frío y el único que tiene buzo es Alejo Entonces, bueno Ay, no la verdad Estoy súper emocionada Acá ya quería salir Aquí nos acabamos de liberar en este momento Y acá está Miniso ahorita vamos a venir acá a ver unas cositas Bueno Empezamos ya a mirar o vamos a almorzar o vamos qué Vamos primero a almorzar vamos a ir a Ay, sí hay Baby Fresh Lo que necesitamos Bueno hasta les sigo mostrando Bueno Ya pedimos Vamos a almorzar primero porque la verdad tenemos hambre el desayuno como salimos tan rápido pues no alcanzamos así a desayunar súper bien Entonces, nada ahorita y no comimos más nada Ah, bueno Alejo sí la mandarina que nos dieron en el camino ya entendieron la travesía que nos pasó Bueno la travesía no las cosas que solo pasan aquí en Colombia realmente Entonces esto Bueno solo comimos eso y ahorita pedimos unos free snacks y ahora sí nos vamos a a lolear como dicen en Medellín ¿Sí es lolear? Sí, claro Sí es lolear como dicen en Medellín en Medasho ¿Usted me está gustando? O de Choppy Sí Y de pronto no, de pronto no voy a montar Alejo en los juegos porque ya los vio y se puso a llorar porque no lo monté entonces pues lo voy a montar la verdad solo que ahorita que comamos porque estoy como ahí sin energía entonces bueno, ahorita les seguimos mostrando que compramos que miramos Y aparte miren allá él ya vio y quedamos súper cerquita de los juegos entonces ahorita toca llevarlo allá para que pueda comprar a ti Ya comenzamos la olidad ya llegamos a Dollar City está en la sección de cocina esto es para hacer los cupcakes que lindo está aquí encima acá están los toppers esto es lo que quiero quiero uno de estos valios pero no más pequeñito individual a ver si lo encuentro creo que no está ahí está la sección ay miren los termos que yo amo a ver si me guste qué es esto qué dice cuatro mil plástico pero son no sé estos son circulares o no son de corazón sigamos buscando miren los pocillos yo quiero no qué precio tienen siete mil bueno que son más vacillitos miren toallitas a trece mil los tapetes la canecita hola ¿qué haces? ¿qué haces? sí las canecas ¿qué tienes por contar? ¿eh? ¿las pasadas chévere? muñecos para perros miren miren para regar las plantitas esto miren para decorar siete mil o sea aquí va a trece mil juguetes para la playa bueno esto solo es como una pasadita eso lo tenía lejos saca un montón de burbujas y eso como que dices o sea es muy difícil que se exploten Alejo ¿te gustan estos zapatos Alejo? sí sí bueno a ver vamos a probar otros a ver qué tal esto es bueno papi esto también sí señor qué tal ¿no? no es mal el señor también sí eso es muy ay Alejo él sí él sí se tomó la sopa él sí se tomó la sopa gracias gracias a ver mueve la mamá ¿cómo te sientes Alejo? ay qué rico ¿te gustó? ya a ver a mí me da miedo va a ser así de la vuelta de la vuelta Silvia oh me da miedo no no hágale de la vuelta ay no 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 Silvia hágale 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 no 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 ¿Dónde está el mío? Te amo, mi amor. ¿Te gusta? Te amo. Vamos en el caballo, vamos en el caballo. ¿Lo estás contiguiendo? ¿Estás feliz? ¡Mamá! Dime, yo no me puedo montar, Ale, una vez que esto es para los bebés. Que me monten.